En este video, voy a revelarte algo que transformará tu vida amorosa y tus relaciones para siempre, así que quédate atento a lo que voy a compartir. Lo que estás a punto de aprender puede cambiar tu perspectiva y darte una ventaja que pocos hombres conocen. Ahora bien, puedes saltarte este video si quieres, pero si no captas el concepto completo, ¿de qué sirve? Te garantizo que si aplicas cada uno de estos principios, verás la diferencia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos hombres son maltratados por las mujeres, mientras que esas mismas mujeres persiguen intensamente a otros? Si crees que todo se reduce al dinero o a la apariencia física, estás equivocado. Hay hombres guapos que luchan por conseguir una cita y hombres ricos que son usados por las mujeres por sus bienes. Entonces, ¿cuál es el verdadero secreto de aquellos hombres valiosos que atraen a las mujeres de manera natural? Es más simple de lo que piensas. Dominan el arte de la indiferencia. La mayoría de los hombres están desesperados por la atención femenina y se vuelven fáciles de manipular. Pero los hombres de alto valor son todo lo contrario. Aquí está la clave. Saben cómo ignorar a las mujeres de manera efectiva y eso las vuelve locas. Las mujeres ansían atención y en cuanto se la niegas, automáticamente te destacas entre la multitud. Pero ojo, ignorar a una mujer no es tan sencillo como dejar de hablarle o hacerle caso. Hay una estrategia psicológica detrás que lo hace poderoso y efectivo y voy a detallarla a lo largo de este video. Así que, si estás preparado, vamos a profundizar en las ocho características clave de los hombres de alto valor que los hacen irresistibles para las mujeres. Número 1. Sé atrevido. Antes de pensar en ignorar a una mujer, debes acercarte con confianza, como un verdadero hombre. La pasividad no es el camino de los hombres valiosos, es un rasgo que no lleva a nada. Los hombres que realmente sobresalen en la vida, son aquellos que van tras lo que desean, sin esperar que las oportunidades caigan del cielo. Los estoicos entendían esto profundamente. Marco Aurelio decía. El impedimento a la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. En otras palabras, el valor de un hombre se mide por su capacidad para actuar, incluso cuando los obstáculos parecen estar en su contra. Los hombres valiosos, saben que el éxito y la satisfacción personal no llegan solos, requieren coraje y acción. Recuerda, la fortuna favorece a los valientes. La audacia no solo es un rasgo de los hombres que alcanzan grandes cosas, sino también de aquellos que atraen la atención de las mujeres. Séneca nos recuerda que, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Esto aplica tanto en la vida como en las relaciones. No dudes en acercarte a una mujer, esperar pasivamente a que las cosas sucedan, es el camino de los perdedores. Los hombres valiosos entienden las recompensas que aguardan a quienes se atreven a tomar riesgos, y esto es algo que las mujeres perciben al instante. Tienes que tener el valor de arriesgarte, dar el primer paso, y tomar acción. La audacia y la asertividad son rasgos que las mujeres encuentran irresistibles en un hombre. No solo proyectan confianza, sino que demuestran que eres un hombre de alto valor, dispuesto a tomar el control de su vida, en lugar de ser una víctima de las circunstancias. Recuerda, los estoicos nos enseñan que vivir con propósito y tomar decisiones audaces, es lo que define a los hombres que dejan una huella. Actuar con valentía no solo te hará destacar, sino que también reforzará tu propia confianza y sentido de valor. Número 2. Hablemos de la atención. Cuando una mujer revisa su teléfono, es bombardeada con notificaciones de hombres que compiten por su atención en redes sociales, llenándola de halagos y mensajes. Este flujo constante de atención gratuita, infla su ego, incluso antes de que su día comience. Pero aquí es donde los hombres de alto valor se diferencian. Los hombres de alto valor no regalan su atención gratuitamente. Sí, pueden presentarse para iniciar una conexión, pero no se quedan ofreciendo atención constante como los demás. Han entrado en su radar, pero la tratan como si no fuera diferente de cualquier otra persona. No la persiguen. Este comportamiento descoloca a las mujeres, porque están acostumbradas a ser el centro de atención de la mayoría de los hombres. Aquí entra en juego un principio poderoso. Al retener tu atención, creas una sensación de escasez, un misterio que ella no puede ignorar. Esto despierta su interés, y la hace preguntarse por qué no la sigues como los demás. Los estoicos entendían el valor de la moderación y el control. Epicteto decía. Si deseas mejorar, debes estar contento de parecer ignorante en las cosas que realmente no importan. En otras palabras, no debes gastar tu energía ni tu enfoque en cosas superficiales. La atención de un hombre de alto valor es preciosa y escasa, lo que aumenta su valor. No te apresures a ofrecerlo todo de inmediato. Al igual que los estoicos aconsejaban controlar tus deseos y emociones, aquí se aplica lo mismo, controla la cantidad de atención que ofreces. No se trata de ignorar por completo, sino de administrar tu interés de forma consciente y medida. Esto no solo te permite mantener tu poder, sino que también te ayuda a no ser percibido como alguien desesperado por validación. La moderación en la atención, crea curiosidad y deseo. Tal como enseñaban los estoicos, la virtud se encuentra en el equilibrio. Al no saturar a una mujer con halagos o atención continua, proyecta seguridad y misterio, dos cualidades que atraen naturalmente. Recuerda, al retener tu atención, estás siguiendo uno de los principios clave del estoicismo, actuar con propósito y no ser llevado por los impulsos. Esto no solo te hará destacar ante los demás, sino que también te mantendrá en control de la dinámica. Tercero. Adopta una mentalidad intrépida. Los hombres de alto valor reconocen su valía y proyectan confianza frente a las mujeres. No las ven como seres superiores e inalcanzables, sino como iguales, lo que les permite mantener la compostura y proyectar un atractivo natural. A diferencia de los hombres que se ponen nerviosos ante mujeres atractivas por falta de seguridad, los hombres de alto valor se mantienen firmes y serenos. Esta diferencia en la mentalidad es clave para atraer a las mujeres, ya que ven a un hombre que no se deja intimidar por su belleza ni por su estatus. Los estoicos, como Marco Aurelio, entendían bien el poder de la mente intrépida. Decía, el valor de un hombre no se mide por lo que otros piensen de él, sino por lo que él piensa de sí mismo. Esto significa que tu percepción de ti mismo es lo que realmente importa, no la opinión de los demás, ni siquiera de las mujeres. Cuando te acercas a una mujer sin miedo, le transmites que su apariencia o posición no te afectan y que tienes el control de tus emociones. Esta seguridad en uno mismo es un poderoso afrodisíaco, porque pocas cosas resultan tan atractivas como un hombre que sabe quién es y que no se deja impresionar fácilmente. Séneca también enseñaba que la verdadera fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo sin que nos controle. Aquí es donde los hombres de alto valor se diferencian, se acercan sin miedo, pero con respeto y autocontrol. Esta mentalidad intrépida no solo te ayuda a mantener la calma, sino que te hace destacar frente a los hombres que pierden su compostura cuando están en presencia de una mujer atractiva. La verdadera confianza viene del interior, y al practicar esta mentalidad, proyectas una seguridad inquebrantable que las mujeres encuentran irresistible. Recuerda, la filosofía estoica te enseña a no dejar que las circunstancias externas, como la belleza o el estatus de una mujer, definan tu comportamiento. Controla tu mente, domina tus emociones, y descubrirás que la seguridad en ti mismo siempre será tu mayor fortaleza. Cuarto. Deja de recompensar el mal comportamiento. Los hombres de alto valor comprenden la importancia de no involucrarse en desacuerdos o conflictos triviales con las mujeres. El respeto y la armonía son fundamentales en una relación, y las peleas irracionales constantes son una señal de que algo no está bien. Cuando una mujer muestra comportamientos irrespetuosos, o busca conflictos sin motivo, un hombre de alto valor no tolera ni refuerza ese mal comportamiento. La filosofía estoica nos enseña que no debemos dejarnos arrastrar por las emociones ni las provocaciones. Marco Aurelio decía. La mejor forma de vengarse de alguien es no parecerse a esa persona. Esto significa que, ante el caos o la irracionalidad, tu respuesta debe ser la calma y el autocontrol. Abstente de colmarla de atención hasta que reconozca su error y se disculpe. No recompenses la falta de respeto con más atención. Al negarte a participar en discusiones insignificantes, demuestras que tienes límites claros y que valoras tu paz interior por encima de todo. Este comportamiento no solo te protege a ti, sino que también envía un mensaje claro. No pondrás en peligro tu autoestima, ni permitirás que el comportamiento tóxico se normalice. Séneca también nos recordaba que, nada es más honorable que una mente tranquila y estable. Al mantenerte firme en tus principios, no solo proyectas fortaleza, sino que también estableces un estándar de respeto en tus relaciones. Los hombres de alto valor entienden que no deben involucrarse en peleas irracionales o conflictos que no aportan nada. Si una mujer busca crear tensión constante, o falta de respeto, es una señal de que debes distanciarte hasta que ella reconozca su error. No ceder ante estos comportamientos muestra que tienes límites sanos y una autoestima firme. Recuerda, al no participar en el mal comportamiento, proyectas que tu dignidad no está en juego, y que no aceptarás ser tratado con menos de lo que mereces. Número 5. Céntrate en tus objetivos. Los hombres de alto valor siempre tienen grandes metas en mente, y se enfocan en alcanzarlas. No esperan a que la fortuna les sonría o las oportunidades caigan en su regazo, toman las riendas de su vida, y hacen que las cosas sucedan. Los estoicos enseñaban que el verdadero poder viene de actuar con propósito. Marco Aurelio decía. El hombre que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Esto significa que los hombres que tienen un propósito claro no sólo encuentran equilibrio en su vida, sino que también inspiran respeto y admiración en los demás. En lugar de perder tiempo en romances frívolos o relaciones vacías, los hombres de alto valor invierten su energía en construir una vida de la que se sientan orgullosos. Saben que su tiempo y esfuerzo son limitados, y los utilizan sabiamente para alcanzar el éxito personal y profesional. Cuando te centras en tu crecimiento personal y en tus ambiciones, te conviertes en una pareja más atractiva y convincente, porque las mujeres se sienten naturalmente atraídas por los hombres que tienen un claro sentido del propósito. Tu compromiso con tus objetivos y tu capacidad para mantenerte enfocado, reflejan disciplina, autocontrol y visión, cualidades que los estoicos valoraban profundamente. Epicteto nos recordaba que, la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Al centrarte en tus metas y aspiraciones, demuestras que no dependes de la validación externa para sentirte realizado. Tu valor proviene de lo que construyes, y de tu dedicación para alcanzar tus objetivos. Recuerda, al priorizar tu propio crecimiento, atraes respeto y admiración no solo por lo que logras, sino por la forma en que mantienes un enfoque inquebrantable en lo que realmente importa. Número 6. Domina el arte de la independencia. Los hombres de alto valor, no temen la soledad, valoran su propia compañía, y comprenden que su autoestima no depende de su estado sentimental. Ellos no buscan una mujer que complete su vida, sino una que la complemente. Los estoicos valoraban la autosuficiencia como una virtud esencial. Séneca enseñaba que el mayor obstáculo para vivir es la expectativa, que depende del mañana, y desperdicia el hoy. Esto significa que el hombre que domina la independencia, no espera que alguien venga a darle sentido a su vida, sino que encuentra plenitud dentro de sí mismo. Cuando cultivas un fuerte sentido de independencia y autosuficiencia, te vuelves más atractivo, porque las mujeres se sienten naturalmente atraídas por hombres que no las necesitan desesperadamente para sentirse completos. La independencia es un signo de fortaleza emocional y mental, y proyecta la imagen de un hombre que se mantiene firme en su propio valor. Epicteto también subrayaba la importancia de no depender de factores externos para la felicidad. Solo hay un camino hacia la felicidad, y es dejar de preocuparse por las cosas que están más allá de nuestro control. En este sentido, un hombre independiente no busca validación en una relación, sino que vive en paz consigo mismo, sabiendo que su felicidad no depende de otra persona. Al dominar el arte de la independencia, no solo desarrollas una confianza tranquila, sino que también envías un mensaje claro. Eres un hombre autosuficiente que busca compañía, no dependencia. Esta es una cualidad que atrae profundamente, porque demuestra que eres completo por ti mismo, y que cualquier relación, es un complemento, no una necesidad. Recuerda, un hombre de alto valor, valora su tiempo a solas, cultiva su propio crecimiento, y nunca permite que su autoestima se vea afectada por su situación sentimental. La verdadera fortaleza radica en ser feliz y pleno por cuenta propia, y esto es lo que proyecta un hombre que ha dominado el arte de la independencia. Número 7. Apuesta por la franqueza y la precisión. Los hombres de alto valor entienden el poder de la comunicación clara, y evitan caer en declaraciones vagas, o el exceso de emojis y adornos innecesarios. Prefieren la simplicidad y la claridad, porque saben que la verdad y la precisión siempre son más efectivas que lo superfluo. Los estoicos valoraban la franqueza y la brevedad en el lenguaje. Séneca decía. Habla tanto como sea necesario, no tanto como sea posible. Esto significa que no debes malgastar tus palabras, sino que debes usarlas con propósito y precisión. Cuando te comunicas de forma directa y sin rodeos, proyectas confianza y liderazgo, cualidades que resultan muy atractivas para las mujeres. La precisión en tus palabras no solo denota seguridad en ti mismo, sino que también crea un aire de respeto y autoridad. Los hombres que hablan de forma concisa, evitan los rodeos innecesarios, y en lugar de llenar silencios incómodos, prefieren el silencio al exceso de palabras vacías. Epicteto enseñaba que no son las palabras las que hacen sabio a un hombre, sino el silencio y la meditación. Esto nos recuerda que no es necesario hablar constantemente para ser percibido como valioso. Los hombres de alto valor se expresan con franqueza y precisión, lo que demuestra una mente ordenada y un claro sentido de propósito. Al comunicarte de manera directa, no solo evitas malentendidos, sino que transmites confianza, algo que las mujeres aprecian profundamente. No necesitas adornar tus palabras, porque tu sinceridad y concisión hablan por sí mismas. Recuerda, el verdadero liderazgo no consiste en hablar mucho, sino en decir lo justo y necesario. Apuesta por la franqueza y la precisión en tu comunicación, y verás como tu presencia se vuelve más respetada y admirada. Número 8 y último. No cambies tus planes por ella. Los hombres de alto valor comprenden la importancia de su tiempo, y saben que sus compromisos personales son prioritarios, incluso ante una mujer atractiva. Ellos entienden que cambiar sus planes para complacer a otros no es una señal de respeto, ni de valor, sino una pérdida de control sobre su vida. Los estoicos valoraban el tiempo como uno de los recursos más valiosos. Séneca nos advertía. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Cuando reorganizas tu agenda para acomodarte a las necesidades de alguien más, estás demostrando que no valoras tu propio tiempo. Los hombres de alto valor nunca permiten que otros dicten cómo deben usarlo. Dejar claro que tu tiempo es valioso y que debes ser respetado, es una señal de autodisciplina y fortaleza. No se trata de ser inflexible, sino de establecer límites claros. Al mantener tus compromisos y no cambiar tus planes fácilmente, demuestras que eres un hombre con vida propia, con una agenda importante, que no gira en torno a los caprichos de los demás. Epicteto decía. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Al mantener tus límites y no sacrificar tu tiempo por complacer a una mujer, proyectas independencia y autonomía. Esto no solo te hace respetable, sino también más atractivo, ya que demuestra que tu tiempo y atención deben ganarse. Recuerda, los hombres de alto valor saben que su tiempo es un reflejo de su carácter. No cambies tus planes por ella, porque tu vida y tus compromisos son igual de importantes. Esta firmeza en la gestión de tu tiempo no solo refuerza tu independencia, sino que también envía un mensaje claro. Eres un hombre que valora su tiempo y espera que los demás lo hagan también. Estos principios no se limitan a ignorar a las mujeres, sino que están diseñados para que cultives una mentalidad de alto valor que te beneficiará en todos los aspectos de tu vida. Al poner en práctica estas estrategias, no solo atraerás a las mujeres adecuadas, sino que también desarrollarás un mayor sentido de autoestima y confianza. Recuerda que el objetivo aquí no es manipular ni jugar, sino encarnar las características de un hombre valioso, un hombre que está seguro de sí mismo y de sus prioridades. Este enfoque no solo te hará más atractivo para las mujeres, sino que también te permitirá construir relaciones más significativas y satisfactorias. Comparte tus experiencias y pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber cómo estos principios te están ayudando. Este canal está aquí para apoyarte en todos los ámbitos de tu vida. Así que no olvides suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuevos contenidos. Sigamos creciendo y prosperando juntos. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!